¡Hola amigos! Bienvenidos una semana más al Zagatín. ¿Estáis preparados para conocer más cositas sobre Granada, sobre vuestra ciudad? ¿Qué tenemos hoy? Pues mira, hoy tenemos por ejemplo cómo hacer tartas de boda. Tenemos por ejemplo una tienda muy especial donde vais a encontrar auténticas gangas. Tenemos también un gimnasio para todas vosotras y tenemos... Bueno, vamos a ver el sumario. Este gimnasio que veis es sólo para vosotras porque ir al gimnasio solas siempre da un poco de reparo, pero si lo hacéis juntas es otra cosa. Además de ser un gimnasio femenino, nos ofrecen muchas más cosas. Ya que ha empezado el buen tiempo, os vamos a proponer una técnica de bronceado idónea para poder lucir una piel morenita desde el primer minuto. El bronceado de caña de azúcar. Rápido y eficaz desde la primera sesión. ¿Queréis ahorrar dinerito la próxima vez que os compréis ropa? Pues estad muy atentos a la tienda que os presentamos. Podréis llevar la ropa que ya no queréis y también conseguir auténticos chollos. Ropa de grandes firmas a unos precios que te dejarán boquiabierto. Si todas las semanas os enseñamos una parte del panorama musical de este país, hoy no podía ser de otra manera. Os presentamos un grupo que hace una música muy especial. Muy de la tierra nos muestran sonidos remezclados con melodías muy actuales. No dejéis de verlo. Uno de los hobbies de muchos de vosotros es la lectura y así nos lo hacéis llegar. La sugerencia de esta noche nos la plantea uno de nuestros espectadores, pero seguro que todos vosotros podréis serviros de ella. Hoy nos recomiendan un gran libro. Con el buen tiempo tenemos ganas de salir a la calle. Hoy nos damos un paseo por uno de los parques de Granada más completos. Fuentes, largos caminos para andar, zona infantil y zona biosaludable. Muy conocido por todos en la zona norte de la ciudad. ¡Empieza el programa! Empezamos el programa de hoy con un reportaje sobre un gimnasio para vosotras, solo para vosotras, porque ya estamos con la temida operación bikini. Y os lo queremos poner un poquito más fácil para estar perfectas de cara al verano. Hoy en día el culto al cuerpo es casi una obligación. Hacer deporte se ha convertido en una tarea fundamental en la rutina de la mayoría de personas, sobre todo cuando la salud lo impone. Sin embargo, a veces la excusa perfecta para no practicar ejercicio es que no se encuentra el lugar adecuado para ello, sobre todo las mujeres. Pensado por y para ellas, nace una cadena de centros exclusivos para las féminas. 30 Minutos Gym & Beauty también tiene centro en Granada y tiene como objetivo mejorar la figura de la mujer en un ambiente cercano, distendido y solo para ellas. Supongo que depende de la persona. Hay personas que quieren un club grande que sea mixto por entablar relaciones, hay gente que lo que quiere es cuidarse y que le traten como una persona especial, hay gente que tiene vergüenza y no se quiere mezclar todavía en un club grande con gente, con hombres. Entonces hay muchas necesidades y este gimnasio cubre ciertas necesidades que tiene alguna parte de la población femenina. El horario está abierto, puedes venir el tiempo que quieras, sabiendo que la clase es media hora, pero luego aparte se puede hacer otro tipo de ejercicio, otro tipo de actividad y el horario es de 9 a 10 y a la hora que quieras, las veces que quieras. Pero vamos que normalmente con una hora, hora y cuarto es suficiente. Y el precio pues es muy asequible para los servicios que damos. Con la idea de crear un espacio en el que la mujer se sienta como en casa y pueda practicar deporte con tranquilidad, con ejercicios pensados y creados para el cuerpo femenino con facilidades temporales a la hora de adaptar la rutina laboral y familiar de la mujer con el tiempo de ocio. 30 minutos propone una dinámica muy concreta. También hay mujeres que se encuentran más a gusto rodeadas de otras mujeres, no se encuentran igual de a gusto en gimnasios mixtos. Y bueno, yo supongo que serían ellas las que tendrían que decir cuál es el motivo de venir a un gimnasio femenino, pero más o menos es así. En comparación con otros gimnasios que son club grandes, pues que tienen a lo mejor más servicios o parecen que tienen más servicios, pues siempre en un sitio que sea más pequeño el trato es más personal. Al estar continuamente hablando con la socia, al estar todos los días viéndolas, el trato al final es familiar. No es como en otro gimnasio que sí que a lo mejor tiene piscina o tiene otro tipo de servicios, pero que aquí, aparte de que los servicios que hay aquí no los hay en otros lados, el trato es totalmente más personal. Al poder incorporarnos a la clase en el momento que mejor nos venga, se suma el hecho de que además los aparatos de los que dispone el centro son todos hidráulicos, con lo que se favorece el ejercicio practicado por el cuerpo de la mujer. El proceso es sobre todo preguntarle cuál es su objetivo, qué es lo que quiere trabajar. Generalmente las mujeres queremos glúteos, abdominales, bueno, pero cada una, pues una mujer querrá control de peso, otra mujer querrá abdominales. Cada mujer tiene su objetivo, entonces en función de ese objetivo le hacemos un entrenamiento, le hacemos un diagnóstico de entrenamiento personal para cubrir sus necesidades. El sistema de este gimnasio es totalmente diferente, no son clases dirigidas de una hora, sino que son clases de media hora, entonces hay una actividad durante todo el día, se van repitiendo, están continuamente repitiéndose, entonces cuando viene una persona, da igual que sea la de cuarto, la de 20, ella empieza su clase, da igual que haya una persona, dos, tres, tiene su clase para ella. Es una clase con una actividad, como he comentado antes, que se mezcla, tiene intervalos con máquinas, que son máquinas especializadas en el cuerpo de la mujer, son máquinas hidráulicas para tonificar. El perfil de la cliente, variado, muy diferente. Hay de todo, hay estudiantes, personas más de casa, gente mayor, de mediana edad, de todo, no hay un perfil en concreto. Pero por todos y todas es bien sabido que para gozar de buena salud y del cuerpo deseado no basta con hacer ejercicio, por eso en 30 minutos han optado por combinar los tres factores necesarios para conseguir los resultados buscados, buena alimentación, deporte y belleza, y han sacado adelante los programas Gym and Beauty, completamente novedosos en el sector de la salud y el bienestar para la mujer. Este gimnasio cubre, lo que te digo, las necesidades del cuerpo de la mujer, porque aparte de lo que es el entrenamiento físico, tenemos unos tratamientos estéticos que van mezclados y también asesoramiento nutricional. Entonces abarcamos las tres, dijéramos, las tres cosas importantes que nos preocupan a la mayoría de las mujeres. La clave está en la combinación de estos tres factores de manera correcta y de ello se encargan las profesionales del centro. Donde el ejercicio y la nutrición no llegan es donde 30 minutos decide utilizar tratamientos corporales localizados como la presoterapia y la electroestimulación. Está la estética, porque aparte de la estética que incluye el gimnasio, dijéramos, la tarifa del gimnasio, tenemos una cabina también de estética, que hay una profesional, una estetición que trabaja de todo tipo de tratamientos. Y lo que se incluye en el gimnasio son tratamientos corporales. ¿Para qué? Pues para reducir líquidos, eliminar celulitis, activar circulación, etc. Para tener un mejor entrenamiento. 30 Minutos Gym & Beauty se ha propuesto llevar a todas las mujeres un sistema completo de cuidados basados en tres pilares necesarios. Así que para todas aquellas mujeres que no encontraban su sitio en el mundo del ejercicio, aquí tienen una nueva opción, diferente y exclusivo para ellas. 30 Minutos nace para satisfacer esas carencias que hasta el momento existían en el mundo del deporte y el ocio femenino. Y sí, se acerca el veranito, la operación bikini, cada vez llevamos la ropa más cortita. Y tanto a nosotras como a vosotros nos encanta estar morenos, tener un buen bronceado. Por eso hoy vamos a conocer un tipo de bronceado muy particular que no daña la piel y que nos va a dejar muy morenitos. A continuación nos presentamos una técnica para no tener que pasar largas horas al sol ni tener que exponer nuestra piel más de lo recomendable. Un bronceado instantáneo y sin riesgo. Se trata de la caña de azúcar. Es un tratamiento 100% natural a base de DHA, que es un derivado de la caña de azúcar. Y aparte se enriquece con vitamina A y con aloe vera, que eso le da un aporte hidratante a la piel. Pero antes de tomar una de estas sesiones es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones. A la hora de venir a hacerlo, sobre todo, es muy muy importante que la piel venga limpia, libre de cremas, libre de perfumes y desodorantes, para que no se crea ninguna película que luego haga que la loción no penetre en la piel. ¿Y para que dure más? Durante las 8 horas, después del tratamiento, no hay que poner ningún producto, porque en esas 8 horas el producto va a seguir subiendo el moreno, la intensidad del moreno. Hay que esperar 24 horas hasta la primera ducha, por lo menos, si no las 24 horas, todas las posibles. Y luego ya después de las 24 horas, pues es vida normal. Mientras más se hidrate la piel, mejor, porque más dura va a durar más. Además de estos consejos, la alimentación juega un papel fundamental para la larga duración del bronceado. Vina con alimentos como la zanahoria, el jugo de pomelo, pues eso hace que se active un poquito más el moreno. ¡Gracias! 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 Un moreno natural que no daña nuestra piel, por eso no importa cuántas sesiones nos demos, aunque se aconseja esperar a que se nos vayan los efectos de una para darnos otra. Una vez que se ha ido completamente el moreno de esa sesión que nos hemos hecho, se puede volver a repetir. Como no es perjudicial, es algo que te lo puedes hacer cuando quieras. Cada sesión dura aproximadamente 20 minutos en los que... Pues ya la persona se va a quedar en ropa interior, en bikini o incluso completamente desnuda y nosotros le vamos a ir diciendo diferentes posturas para realizar el tratamiento. Va con una micropulverización que sale de una pistola, que lo vamos aplicando nosotros. Todo esto para conseguir el dorado más deseado. En cada persona es diferente. Al no ser un tinte, cada persona coge un color diferente. Hay tres tonos, el claro, el mediano y el oscuro, depende de lo blanca que esté la persona y lo morena que quiera estar. Y queda un moreno dorado, un moreno mediterráneo. Puede quedar más o menos bronceado, según el tono elegido. Eso sí, cuantas más horas pasen, desde que tomamos el tratamiento, más se notará. Para que se note solamente una. Esto no es como los rayos, va que hay que irse dando sesiones progresivamente. Sino que, en el momento de hacerlo, la persona va a notar un ligero tono y al cabo de esas ocho horas se va a conseguir el moreno deseado. Al ser un tinte corporal, se elimina con los lavados. El producto se va eliminando con las duchas. Entonces, si es en verano que vamos más a la playa, a la piscina, y aparte la ducha diaria, pues dura menos. En invierno, pues como no nos mojamos tanto, quizás dure un poquito más. El bronceado con caña de azúcar es un tratamiento instantáneo que nos hará disfrutar de una piel morena sin preocuparnos por los efectos secundarios que puede sufrir nuestra piel, ya que es totalmente natural y no necesitamos largas horas de exposición al sol. ¿Os imagináis tener que hacer vuestra propia tarta de boda? Pues si es la idea que tenéis, os vamos a enseñar cómo hacerlas. ¿Por qué? Porque Maripaz ha estado con una experta en estas tartas. Así es, porque nos hemos venido a una pastelería de diseño para conocer las últimas tendencias en tartas de boda. Y bueno, Mariena, que es la propietaria de este local, nos va a explicar un poquito cómo se hacen estas tartas, estas fantásticas tartas. Bienvenida, Mariena. Hola, buenas. A ti. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos. ¿Qué hacéis aquí exactamente? Bueno, pues esto es una pastelería de diseño. Nos dedicamos básicamente a lo que son tartas de boda. Aparte también lo que son todos los eventos, cumpleaños, bautizos, comuniones, todo lo que necesite algo dulce. Pero respecto a las tartas de boda, ¿qué es la última tendencia? ¿Qué es lo que más se lleva ahora? Pues hoy os vamos a explicar una decoración diferente a lo que está la gente habituada a ver en lo que son las tartas de boda, que es la decoración con productos frescos, tanto fruta como flores. Porque eso es, hablábamos antes de esta entrevista, hablábamos de flores. La flor ahora es el elemento estrella en las tartas de boda. Cuéntanos, ¿son naturales, son de azúcar, hay de todo? Podemos barajar todas las opciones. Tienes tanto esta opción, las flores de naturales, como también las flores de azúcar hechas a mano. Y bueno, no solo hacéis la tarta, sino todo lo que esto engloba, lo que luego montaje, la lleváis al sitio, os encargáis de todo. La novia no se tiene que preocupar de nada, de nada, de nada. Nosotros la llevamos, la dejamos la tarta montada, donde el hotel, restaurante, catering nos diga, todo se queda listo para que ellos lleguen y se la encuentren allí montada. Y algo muy curioso, y es que solo lo podemos ver aquí, en otros poquitos sitios de Granada, es que hacéis tartas maquetas. Sí. Para alguien que no se pueda permitir una tarta de este diseño, de este tipo, a ver, cuéntanos, ¿en qué consiste? Estas tartas, pues la decoración tiene un coste, por así decirlo, un poquito especial. Entonces, muchas novias que ya llevan incluido en su menú, pues lo que es el postre, o llevan tartas por el restaurante, y entonces nos piden, quieren una foto bonita, quieren tener un recuerdo muy bonito, y nosotros lo que estamos ofreciendo a los novios es, pues, por ejemplo, estas tartas de maqueta, que las tenemos aquí en la tienda. Todas las tartas que hay en la tienda son de maqueta, que parecen exactamente iguales que una normal, si fuera de bizcocho. Y a lo mejor, pues ya nos piden X pisos que sean naturales, o sea, que sean de bizcocho. La tarta entera de maqueta, con un pisito de bizcocho. Para luego cortarla. Claro, pueden cortarla, pueden degustarla, hacen sus fotos, y el coste es mucho menor, al ser maqueta. Todo muy personal y al gusto del cliente. Siempre os ceñía lo que os pide. Exactamente. Eso es, porque aquí no tenéis una carta de... Venga, vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Nada, nada. Además que no queremos tenerla, para que la gente no crea un prototipo de tartas. Queremos que ellos vengan, nos cuenten su idea, nos cuenten sus historias, porque cada tarta lleva algún detalle significativo de esa historia, de esa persona a la que va dirigida. Entonces no queremos tener un catálogo, para que la gente no crea ese prototipo. A lo mejor quizás nos vienen con una foto y nos dicen, me ha gustado esta foto, pero quiero cambiarle el lazo, quiero cambiarle la flor, quiero que sea más alta. Entonces siempre cambiamos todas las tartas, nunca hay ninguna igual. Nunca. Porque aquí vuestro lema es que todo es posible. Todo, todo intentamos hacer. Todo. Y vamos a intentar hoy decorar una tarta única también, porque como esta no va a haber otra igual, ¿verdad? La verdad es que es muy sencilla, es de los más sencillos que hay, pero quizás por eso, por la sencillez de la tarta, sea tan llamativa. La tarta se llama Naked Cake. Son tartas desnudas, no son tartas forradas, y las vamos a rellenar con frutos rojos, ¿vale? Venga, vamos al lío. A ver, a ver que aprenda yo, voy a aprender hoy mucho. ¡Suscríbete al canal! Pues ya la tenemos. Ya la tenemos montada. Montada. Ahora, ¿qué paso vendría? La decoración. Y la decoración, como vais a ver, no va a tener mucho más... Es sencilla. Es sencilla. Unas cuantas de frutas alrededor. Cuéntanos, ¿qué más cositas tenéis en esta pastelería de diseño? Porque son cosas muy originales las que podemos ver aquí. Sí, pues mira, aparte de lo que son las tartas de boda, una cosa que se lleva un montón también es como recordatorio, pues las galletitas de boda, con los dibujitos del vestido de novia, que se hace también, pues, con lo más significativo que lleva el vestido de novia de la novia. Como recuerdo, se está regalando un montón también. Los centros de mesa nos piden galletitas de novia, con palitos para pincharlo, con el número de mesa, con... Se puede hacer cualquier cosa. Todo lo que nos piden normalmente solemos intentar... hacerlo, ¿no? Hacerlo, sí. Estupenda. Yo creo que se puede ver porque está preciosa. Y ahora vamos a ver otro tipo de tarta, ¿no? Nos va a enseñar a decorar otro tipo de tarta. Pues mira, vamos a decorar ahora una tarta con flores frescas. Son tartas también muy sencillas. Esta no va cubierta con fondant, esta lleva una crema. También es algo muy sencillo, algo que nos están pidiendo un montón, tanto de crema, chocolate, chocolate blanco, frambuesa, cualquier sabor le podemos meter, cualquier color, claro. Si, por ejemplo, quieren frambuesa, pues el tema de rosita, la tarta entera. Y ya vamos jugando por los colores. Lo mismo que hablábamos antes, el tema de las flores. Y flores naturales, flores. Todos flores naturales, este año se llevan un montón. Fue una idea muy original, incluso para ser el regalo de boda de alguien muy cercano. ¿Qué te parece si nos quedamos aquí decorando esta magnífica tarta? Nosotras vamos a quedarnos aquí, manos a la obra, y vamos a terminarla, a ver luego el resultado, cómo queda, ¿vale? Muchísimas gracias por estar con nosotras en el programa, y muchísima suerte con toda esta boda. Vamos a seguir decorando. Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa publicitaria. ¿No podéis moveros del sofá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!